Ahora por la super 7 Que se ha emitido el decreto 580-24 Porque hay gente que creyó como que bueno, eso se anunció No, el presidente está muy en serio con el tema Y emitió el decreto 580-24 para organizar la fusión De el MESID con el Ministerio de Educación En ese sentido, se formó una comisión para regular ese proceso Que estará integrada por el Ministro de Educación, Ángel Hernández Y un representante y también por el propio titular de MESID Franklin García Fermín Que es el que está, como dicen por ahí, con el moco para abajo Porque él ahora va a tener que organizar la entrega Y él ha dicho Correcto, ni siquiera a Viceministerio Por el momento ni siquiera a Viceministerio Que entiendo como que debió ser La vida es complicada También estará Simón Freud, quien es el Ministro de Administración de Personal Y también el señor Darío Castillo Lugo Que es el comisionado para la reforma del Estado José Ramón Holguín Brito, presidente de la Asociación de Institutos Superiores Guadir Ramírez Mañón, presidente de la Asociación Dominicana de Universidades Y José Alejandro Aibar, presidente de la Asociación de Universidades Privadas El padre Sergio de la Cruz, presidente de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades Entre otras personas Debe gestionar el proceso de transición para la fusión de los Ministerios de Educación Superior Ciencia y Tecnología y de Educación Y elaborar un plan de ejecución Me estoy preguntando algo a propósito de El 4% es para la educación preuniversitaria Así está indicado Al pasar la rectoría de la educación universitaria No se colaría Y de ese presupuesto destinado para la educación preuniversitaria Serviría como sombrilla y acogería toda la educación de República Dominicana Ese es el plan Una forma de acomodar el 4% a la educación Que no sea solo de manera particular a la preuniversitaria Pero es que la ley que manda el 4% habla de preuniversitaria Eso se arregla en el camino Ese modelo ya es típico en América Latina De una sola entidad Y ante los sobrantes de 20, 25, 30 mil millones Que es el doble o el triple que es el mesito Entonces Pues vamos a cambiar la propia ley que manda los presupuestos y demás Debe salir de la comisión Debe salir de la comisión Despacito Y manejan bien los números Con anestesia siempre Discutir estos temas económicos aquí Es un... Pero yo solo tenía esa pregunta Esa pregunta porque Esa fusión No es tan simple como quizás las otras Por el componente económico Y lo exclusivo que debe ser El presupuesto destinado a la educación preuniversitaria En República Dominicana Y todo lo que hay detrás de eso La demanda colectiva es herencia No necesariamente es que me fusiones O que el dinero que debe ser para mí Los destines a Carlos Me extraña en esa comisión Que no hay personal técnico De planificación de ambas instituciones A las cuales conocemos Y que tampoco están representantes Que siempre han estado en las comisiones de educación Del sector privado Sí, las universidades privadas Sí, las universidades privadas Pero es una comisión de títulos No de técnicos Sí, pero los técnicos están detrás O sea, las decisiones se toman Se deciden las acciones Y los técnicos trabajan Bueno, quizás El superior no va a existir O sea, cuando se tome la decisión De que se envíe al Congreso Nacional Para abrogar esa ley Y esto entonces va a pasar Entonces le estamos quitando recursos A la educación Ese presupuesto Supuestamente se lo va a ahorrar el gobierno Y aparentemente El dinero Por el que se va a trabajar El tema superior Será con el mismo 4% Exactamente Entonces eso Eso es lo que provoca Todas las miradas particulares A la fusión del MESID Con educación ¿Dónde estará María Teresa Cabrera? Porque es Votando 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 Perdón Carlos 30 segundos En el componente presupuestario Y de nómina De ambas De la institución Y ver entonces Cómo va a ser la sinergia Porque habrá sinergia Y también Podría quedar un edificio disponible Eh, no Porque lo que yo tengo entendido Es que MESID Como dirección Va a seguir en el mismo lugar Como dirección Va a seguir en el mismo lugar Y que solo algunos departamentos Se anularían Por ejemplo Comunicaciones Para bienestar Pero por ejemplo El Huacar podría perder Dos o tres pisos En un año Es probable Bueno, pero eso es Por el planteamiento De que el Ministerio de Interior Y Policía migre Hacia otra estructura Pero en este caso Lo que está contemplado Es muy particular Y yo estoy de acuerdo En que algunas instituciones públicas Deben desaparecer Pero también recuerdo Que antes de que existiera Como Ministerio Existía como CONES Consejo de Educación Superior Lo que te indica Lo que te indica que era Una necesidad Regular Aquí En Donde está hoy El Tribunal Superior Electoral Entonces Qué cruel sería Ver al Ministro García Fermín Diciéndole Escúlseme señor Ministro No, no Yo nada de eso Él dejaría de ser Ministro Y punto Porque tampoco hay que vivir Todo el tiempo Como en esa calidad ¿Y qué a usted le parece Si dentro de los procesos De fusiones Y de anulaciones De instituciones Para que rinda más el dinero Este gobierno También se lleva El Ministerio de Educación De Cuajo Y deja eso así Y sigue con las escuelas Porque óyeme Si te llevas hasta El Ministerio de Educación Superior Es bueno Que funcione privado Que así es que es mejor Eso no necesita supervisión Aquí estamos demasiado bien En educación Y ahora entonces Yo creo que para ahorrar Yo creo que para ahorrar Un poquito más Hay instituciones A nivel privado Que son las que realmente Controlan Lo que usted está diciendo Porque en radio no se entiende Bueno Para la población Que me escucha Lo digo Como dice Carlos A veces en radio No se entiende bien Lo que uno dice No, no se entiende Lo que uno dice Sino la ironía La ironía, exacto Lo digo con todo el sarcasmo Y al fin y al cabo Aquí lo que se necesita Es que el gobierno Tenga recursos Lo destine a otras cosas Que ellos analizan prioritarias Y entienden Que ese 4% de la educación Es inútil Al final no se sabe En qué se va a usar Tenemos que seguirlos repartiendo Y hay que unificar Educación Con educación superior Para ver Si le buscamos utilidad Pero hombre Quite eso Y olvide saber Ese capítulo de educación Que eso aquí no se necesita En la práctica Aquí es lo que se necesita Es seguir creando más brutos El MESIC es el indotel De las universidades E instituto De formación privada Y lo que hace Es una serie de formatos Certificaciones Certificaciones Y gran parte del trabajo Está ligado al tema De las becas Que si fulanito Menganito Mi primo El hijo El fulano Pero es administrativo Por igual Mucha gente pobre También se ha beneficiado De eso No pero nadie Porque recuerda algo También Johanna Que lo que está planteado No es Quitar la función No está planteado Anular su rol Es un modelo De gestión distinto Sino que sea Un modelo unificado Un ministerio Más poderoso Que se supone Va a seguir garantizando La regulación De las universidades Pero el CONES Nunca llegó a desaparecer Lo que pasa fue Cambió de nombre Y se convirtió En la ADRO Asociación de rectores universitarios No 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 Porque el CONES Que había que tener poder De las universidades Pero es que el CONES Era el consejo De educación Superior Superior Que la equivalencia Hoy es el ministerio Porque el CONES Regulaba Las universidades Aprobaba Los pensum Aprobaba Las nuevas carreras Aprobaba Las nuevas universidades Que de hecho Hubo un pequeño festival De nuevas universidades Aprobadas hace poco O institutos superiores A propósito De la pandemia Superiores Hubo todo eso Todo eso vino A raíz De aquel gran problema De CETEC Y la mundial Y la falsificación De títulos Pero a mí Me da mucha tranquilidad Un nombre Ahí que mencionabas Y es el doctor José Ramón Holguín Sí José Ramón Holguín Debe ser De las personas Con más conocimiento Y mayor profundidad En temas de educación En la República Dominicana En temas Androgógicos Y comprobados Es decir Los conocimientos De José Ramón Holguín No son de charlas Únicamente universitarias Comprobados En terreno En territorio Previo Muchos años antes Del actual periodo De gobierno Y me da tranquilidad Que un técnico De su nivel Y de su compromiso Y capacidad Esté involucrado En esta comisión Hay una particularidad Y es que Justamente El mismo decreto Paraliza La autorización De nuevas instituciones Superiores En República Dominicana O sea Institutos superiores Universidades Está congelada Seis meses Al presente No, no, no La paraliza Hasta tanto La fusión Se concretice Y esa fusión Se ha de concretizar Con una ley Pero eso es correcto Nosotros necesitamos Más universidad O más instituto Bueno, pero escucha algo Pero escucha Porque es que se paraliza Por el proceso De fusión Y yo sé Que en el Ministerio De Educación Superior En este momento Hay varios expedientes Caminando ¿Verdad? Armándose De cara A nuevas instituciones Educativas superiores Que quieren surgir En República Dominicana Sobre todo En la modalidad En la modalidad virtual Porque recordemos Que mucha gente Se queja Por ejemplo De que hay muchos partidos Pero en el orden De las universidades Hay como Como el mismo Pero la descripción Existe Como la misma preocupación En otros países Donde hay iniciativas Por ejemplo De educación virtual Se fusionan Con universidades formales Que ya están Bueno, aquí no O firman convenios Y se benefician De la misma estructura Jurídica Y operativa Aquí no Y recuerda Recuerda Ya vamos a pausa Lo vamos a discutir En otro momento Pero recuerda Que del dinero público Las universidades privadas Se mantienen Claro O sea El dinero público No es solo Para la UAS Y la calidad Todas las universidades Yo les prometo Que para la semana que viene O le traigo A Miguel Escala O a Julio Sánchez Excelente O sea Del dinero público Viven Entonces tener Una universidad Ojalá el doctor Holguín También se anime Tener una universidad Privada Con un fondo público Garantizado Es un buen negocio Solo permíteme decir Antes de irnos a la pausa Carlos Por favor Que Giovanni Escalante Giovanni Escalante Es la mamá De Paula Santana Paula Santana Es la jovencita Aspirante a ser azafata Que fue Ultrajada Y fue muerta En la zona franca De las Américas Donde trabajaba Su cadáver Fue localizado Ella trabajaba En Holstein Corporation Intergate Entonces ¿Qué aclara Giovanni? Giovanni aclara Que ella no ha vendido A su hija Que ella no negoció Con nadie Que lo único Que ellos están haciendo Es reclamándole A la empresa Que le devuelva El dinero Que la chica Tenía en la cooperativa Y en los últimos gastos Que están contemplados En la ley laboral Ahora por las 2 del 7